Un antes y un después, siluetas de papel, boleros de algodones, qué bello atardecer, dibujar a tu nombre. Y es que el reflejo de tu mar infinito es mi espejo, laberinto, mi atajo, mi hueco. Eres lo que yo siempre soñé, yo siempre soñé. Corre, ven y persigue esa cometa por mí, que no puedo huir detrás. Corre, ven, que te besé antes de irte a dormir, que mañana Dios dirá. Y es que mi alma está dando palmas de alegría, mientras que yo alimento mis letrillas de lo que pienso. Hola, soy Higiene González, vengo de Málaga, y este tema que acabáis de escuchar se llama Mar infinito, que está en mi segundo disco, Historias Desnudas, y está en todas las plataformas digitales. Espero que lo disfrutéis. Pues mi disco, Historias Desnudas, está producido por Javier Tapia, y mi manager es Liberado Olivares, que está aquí conmigo, que hemos venido en el AVE. Muy bien, muy bien, muy bien, tranquilito. Y nada, espero que os guste mucho. Pues el disco, por ahora, no tiene ninguna colaboración. Es para que escuchéis mi yo en estado puro, y todavía no tiene colaboración, pero espero que haya alguna pronto. Pues Historias Desnudas, pues son mis propias canciones que las saco de dentro totalmente, por eso se llaman Historias Desnudas, ¿no? Es un jueguillo ahí de palabritas, y yo creo que podría que ha venido bien. Pues la grabación del disco, habremos tardado un año, un año y medio, porque no es fácil elegir todas las canciones y siendo propia, y hemos tardado eso, un año y medio, pero tranquilamente y sin prisa, pero sin pausa. Pues que es mi segundo single, se llama Mar infinito, y nada, es un bolero con el estribillo carnavalero que me gusta mucho a mí. También me gustan los boleros, pero sobre todo el carnaval, y hemos hecho ahí una fusión que espero que le guste mucho a la gente. Me gusta mucho a mí personalmente nuestra aventura, a mí me duele, y se aprovecha de mí. Pero claro, eso ya son todas las canciones mías, ya es que es prostituirme a mí mismo. Pues mi experiencia dentro de los carnavales ha sido muy gratificante, porque he aprendido muchísimo, y aparte pues mi padre, que para mí es un maestro y me ha enseñado todo. En la música me enseñó a tocar la guitarra, y me dio un huequecito ahí en la comparsa de Málaga, para que yo sacase mi, pues eso que tengo dentro, ¿no?, carnavalero. Pues mi experiencia con Pitingo fue, la verdad es que increíble, primero cuando fui al programa Insuperables, que no me lo esperaba que me dijera el de cantar su propio tema, y después cuando me invitó al Teatro Cervantes en Málaga, que para mí el Teatro Cervantes es como un templo, ¿no?, el Templo de la Música, porque ahí empecé a cantar en los carnavales también, y eso para mí es increíble, un templo. Pues mi segundo disco, Historias Desnudas, está en plataformas digitales, está en Spotify, en iTunes, y lo podéis encontrar como Giné González, Historias Desnudas. Y en físico todavía no está a la venta, pero pronto, en la página web, que es ginégonzaleoficial.com, hablo de una plataforma para que se pueda pillar por Internet. Pues la promoción del disco está siendo muy bonita, porque estoy subiendo mucho a Madrid, y a mí Madrid me encanta, y aparte los medios me están tratando muy, pero que muy bien. La verdad es que sí. Todavía no hay previsto ningún concierto, pero en las redes sociales, que son en Instagram, ginégonzale-bajo, en Twitter, ginégonzale-bajo, y en Facebook, ginégonzaleoficial, estarán todas las fechas que hayan previstas para concierto y para presentación de este segundo disco, Historias Desnudas. A la hora de cantar en un concierto, quiero transmitir a los fans que se sientan como en casa, y que se sientan, que se den por aludidos en las letras y que ayuden, que ayuden siempre las letras y para disfrutar siempre. Pues muchísimas gracias a los televidentes de Telesur Madrid, y aquí os dejo con mi videoclip, Esclavo de tu piel, que se grabó en Málaga, y muchísimas gracias por verlo. Muchas gracias. Málaga en Málaga Eres la luz de mi alegría que entra por el ventanal Y yo soñando con la brisa que me va dejando el mar Eres la magia la que llevo en la chistera, la que más me hace pensar Eres agua de mi sed, eres calma de ansiedad Si quieres puedo regalarte el universo en cualquier parte El mar repleto de promesas Si quieres puedo demostrarte que la vida te da vueltas Y navegar contigo hasta la arena A veces cuando pisas fuerte y dejando huella en el jardín Y yo pienso que has estado aquí sin avisarme A veces te pierdo la pista y no sé cómo te encontraré Simplemente te quiero sin ser el fantasma de nadie Soy esclavo de tu piel Soy esclavo de tu piel En un rincón de tu melena se construye un elixir Un elixir que me encadena y a tus piernas de marfil Eres el viento que te peina las pestañas y eres fuego en el gemir El gemir de mi almohada cuando ya te tengo aquí Si quieres puedo regalarte el universo en cualquier parte El mar repleto de promesas Si quieres puedo demostrarte que la vida te da vueltas Y navegar contigo hasta la arena A veces cuando pisas fuerte y dejando huella en el jardín Y yo pienso que has estado aquí sin avisarme A veces te pierdo la pista y no sé cómo te encontraré Simplemente te quiero sin ser el fantasma de nadie A veces cuando pisas fuerte y dejando huella en el jardín Y yo pienso que has estado aquí sin avisarme A veces te pierdo la pista y no sé cómo te encontraré Simplemente te quiero sin ser el fantasma de nadie Soy esclavo de tu piel Soy esclavo de tu piel Soy esclavo de tu piel Gracias por ver el video.